Cuando se aprobaron los decretos de ASPO, digamos, de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la premisa para el Ministerio de Educación era garantizar la continuidad del servicio alimentario escolar en toda la provincia. Entonces, a partir de marzo, y mediante una circular, se le informó a todas las delegaciones regionales que la modalidad tradicional de servicio alimentario dentro de la escuela se cambiaba por la entrega de viandas individuales que los padres o tutores retiraban en cada establecimiento educativo. Posteriormente, en el mes de abril, también empezamos a trabajar en una prueba piloto que se hizo en la cocina centralizada de Granadero Baigorria y en algunas escuelas de distintas delegaciones regionales. Y ahí lo que se empezó a trabajar es en un módulo, en el armado en realidad, y la elaboración de un módulo alimentario. El módulo alimentario es un bolsón que contiene alimentos secos, tanto del servicio de copa de leche, es decir, leche, azúcar, cacao, infusiones y harina, y alimentos del servicio del comedor escolar. Esa prueba piloto fue exitosa y a partir del mes de mayo también se decidió replicar el módulo alimentario en todos los establecimientos educativos de la provincia que tienen estos servicios, ¿no es cierto?, que son aproximadamente 2.200. Y bueno, actualmente se está entregando 130.000 módulos alimentarios de manera quincenal y 250.000 raciones de copa de leche en estos 2.200 establecimientos educativos. También estamos analizando quizás el cambio del módulo, incorporar algunos productos frescos, sobre todo porque tenemos ya de manera inmediata un cambio de estación, un cambio de clima, y nos parece importante nosotros también mejorar la calidad alimentaria que se está brindando, por eso esto de pensar en la incorporación de verduras y frutas, no de vegetales.